Perfecto, voy a correr la lista. Por favor, le menciono y me va contestando, ¿ok? ¿Buyancela, Micaela? Buenos días, Jorge, presente. Hola, amor, buenos días. Castro, Micaela. Presente. Hola, mi amor, buenos días. Ceballos, Estefano. Presente. Cóndor, Alejandra. Presente. De la Cruz, Damaris. Buenos días, profe, presente. Hola, mi amor, buenos días. Fajardo, Melanie. Presente. Galarza, Benjamín. Benjamín, Galarza. Guaminga, Nicolás. Presente. Buenos días. Hola, mi amor, buenos días. Guerra, Megan. Buenos días, profe, presente. Hola, Megan, buenos días. Luguaña, Martina. Buenos días, profe, presente. Hola, Martín, mi amor, buenos días. ¿Males, Emma? Emma. Buenos días, profe, presente. Hola, Emma. Hola, mi amor, buenos días. ¿Morales, Megan? Buenos días, profe, presente. Hola, amorcito, buenos días. Pacheco, Emilia. Pacheco, Emilia. Buenos días, profe, presente. Hola, amor. ¿Kispe, Jordan? Rojas, Doménica. Buenos días, profe, presente. Hola, amor, buenos días. Hola, Simba, Alexander. Buenos días, profe, presente. Hola, Alex, buenos días. ¿Tayupanda, Nicolás? Buenos días, profe, presente. Hola, mi amor, buenos días. ¿Tohapanta, Ismael? Buenos días, profe, presente. Hola, Ismaelito. Vega, María, Lucía. Buenos días, profe, presente. Hola, Lucía. ¿Y a la paz, Leonardo? Presente. Hola. Bueno, chicos. Ahí nos ha faltado Benjamín y Jordan. Hola, amores. ¿Cómo pasaron este fin de semana, este feriado? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Ya descansaron para retomar energías? Sí. Sí, quiere decir que ahorita están... Están con mi familia. Ya. Quiere decir que ahorita están cargados de bat energía, ¿no es cierto? Están con las pilas a full. Bueno, para empezar la clase, vamos a sacar esa perecita. Mueva la cabeza. Mueva la cabeza. De un lado al otro, mueva la cabeza. Adelante, atrás, adelante, atrás. Mueva la cabeza. De un lado al otro, de un lado al otro. Adelante, atrás. Mueva mis hombros. Hago círculos con mis hombros para atrás, para atrás. Levante los domes, no le veo que trabaje, eso. Mueva los hombros para atrás. Ahora, arriba los brazos. Estire, 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 estire. Ahora, ya sabes, sacar la pereza. Uno, dos, tres. Al un lado. Eso. Al otro lado. Eso. A los lados, horizontal. Abra y cierra la manito. Abre y cierra, estire, afloja los deditos. Mueva los deditos. Ahora, apriétase un brazo para un lado. Mira, así. Eso. Ahora, al otro lado. Perfecto. Ahora, respiramos. Mete aire profundo por la nariz. Bote. Una vez más, profundo. Suelta el aire. Una vez más. Vete aire profundo, profundo. Eso. Muy bien. Ahora les voy a hacer acuerdo de algo. No se olviden. Yo sí puedo. Yo soy capaz. Yo soy inteligente. ¿De acuerdo? No se olviden. Y entonces decimos que hoy va a ser mejor que ayer. Me voy a esforzar. Voy a dar lo mejor de mí. Porque puedo hacerlo. Porque soy capaz. Soy inteligente. Soy amado. Soy amable. Soy guapo. O guapa. Soy tolerante. Soy generoso. Y nací con un propósito. Nadie es mejor que yo. Y yo no soy mejor que nadie. Entonces, ahora sí. Mueva los deditos. Feliz día. Hola a todos. Hola, hola. Eso. Listo. Ya mis deditos están listos para que empecemos a trabajar. ¿Ok? Entonces, voy a poner nuestras diapositivas. Hoy vamos a trabajar. Escucha, ponga atención. Vamos a trabajar sumas y restas. Las dos cosas a la vez. Sumas y restas. Entonces, ahora pregunto. Micaela Villancela, cuando digo que voy a trabajar sumas, ¿quiere decir que voy a hacer qué cosa? ¿Se acuerdan? Aumentar. Aumentar. ¿Qué más, Micaela Castro? Añadir. Eso. Voy a aumentar. Voy a añadir. ¿Qué más, Estefano? Cuando digo que voy a sumar, voy a aumentar. Voy a añadir. Voy a qué cosa, ¿qué más? Voy a poner. Voy a poner. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando digo que voy a sumar, voy a aumentar, voy a añadir, voy a poner. Y si digo que también voy a restar, Alejandra, ¿qué quiere decir que voy a hacer? Si digo que voy a restar también. Voy a qué cosa. Mírame, Alejandra. Mírame. Eso. Voy a quitar. ¿Qué más voy a hacer, Damaris? Si digo que voy a... Disminuir. Eso. Voy a quitar, voy a disminuir. ¿Qué más, Melanie? Digo que voy a quitar, disminuir. ¿Qué más? Me voy a llevar. Me voy a llevar. ¿Qué más, Nicolás Bominga? Voy a esconder, voy a quitar, me voy a llevar. ¿Qué más voy a hacer? Voy a guardar. Voy a guardar. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar mezcladas sumas y restas. Entonces, usted tiene que diferenciar muy bien. Porque en las sumas, ¿qué signo tengo, Megan Guerra? Ahora, ¿qué signo pongo en las sumas? En las sumas ponemos, como digamos, uno menos... A ver, ¿cómo, cariño? En las sumas, ¿qué signo es? El que es así, mira. Y ahora pongo los esferos. Mira el signo que formo. ¿Una cruz? Pero, ¿cómo se llama en la suma? No se llama cruz. A ver, ayúdenle, Martín. Más. Eso, perfecto. Se llama más. Martina, ¿y en la resta qué signo utilizo, Martina? El menos. El menos. Veamos si es cierto. A ver, Emma, en la suma, ¿qué signo utilizo, Emma? El signo más. Perfecto. Megan Morales, confirme. En la resta, ¿qué signo utilizo? Menos. Menos, perfecto. Emilia. Emilia Pacheco, cuéntame. Cuando utilizo el signo más, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Aumento. Aumenta, perfecto. Doménica, ¿y cuando tengo el signo menos, qué hago? Quita. Quita, perfecto. Alexander, si yo digo que yo tenía dos caramelos y me regalaron dos más, ¿qué tengo que hacer? Tumar. Tumar, perfecto. Ismaelito. Ismaelito, si yo digo que en el alambre había dos mariposas y se voló una, ¿de qué estoy hablando? Uno. Pero, ¿de qué estamos, de suma o resta? Resta. Resta, perfecto. Nicolás de Yucanda, si yo digo que tengo cinco perritos y me regalan dos más, ¿de qué hablo? Tumar. 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 Muy bien. Lucy, si digo que tenía cuatro pinturas rojas y se me perdieron dos, ¿de qué estoy hablando, Lucy? Restar. 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 Restar, perfecto. Si yo digo que Juan tiene, tiene dos gatos, Leo, Leo, Juan tiene dos gatos, escuche, le regalan, le regalan tres gatos más, ¿de qué estoy hablando, Leo? Cinco. Ya, ¿y qué hicimos? ¿Qué hicimos, mi amor? Restar o sumar. Suma, ¿verdad? Si vieron cómo trabajamos ahorita, yo voy a compartir la pantalla, no la pantalla entera, un poco de la pantalla, una parte, y vamos a ir resolviendo los ejercicios. Usted va a trabajar con sus pinturas, con sus deditos, con lo que tenga en la mano, ¿de acuerdo? Sí. Ya, entonces voy a compartir. Tenga listo su material, por favor. 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 por favor. Perfecto. Ahora sí. ¿Puedo encobrir más? Ya le indico mi amor, primero vamos a ir viendo el trabajo y vamos a trabajar solo con las pinturas, al final lo hacemos en el cuaderno, pero espéreme porque algo no me permite cargar la página. Se colgó. Chicas, esperan un momento porque no me deja. Tengo problemas, chicas. Voy a tener que cerrar un ratito el MID y ya me vuelvo a ingresar con el mismo código. Ténganme un poco de paciencia, no sé qué pasó. ¿De acuerdo? Estén su lista en la materia. Sí, mi amor, quédense. Yo salgo y vuelvo a ingresar con el mismo código, por favor. No se salgan, quédense ahí y no hagan nada, por favor. No, que se va a salir un foto que no puede poner la página. No, no, no me voy a salir. No, que se va a salir un foto que no puede poner la página. Gracias. ¿Seguro? ¿Por qué ustedes tienen que volver a ingresar los mismos códigos? Gracias. 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 ¿Cuántos árboles? Micaela. ¿Cuántos árboles? Micaela. ¿Cuántos árboles? Micaela. Dos. Cinco más dos es igual a... Cuente. Tengo cinco. Ponga cinco. Aumente dos. ¿Cuántas tiene en total? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Entonces digo que cinco más dos es igual a siete. Perfecto. Muy bien, Micaela. Micaela Castro, el siguiente ejercicio de las telas de arañas. Tengo cinco. Menos cuántas, Micaela? Menos cuántas telas de araña tengo? Dos. ¿No se confiamos? No, cariño. Solo estamos trabajando. En el cuaderno es al final que yo les dicto. Ahora solo trabajamos para practicar y ponernos al día. ¿De acuerdo? Entonces cinco menos dos. ¿A cuánto es igual, Micaela Castro? Micaela Castro, cinco. Menos dos. La borró. Tres. Perfecto. Cinco menos dos es igual a tres. La siguiente. Tres. 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 Sí, mi amor. Ahorita solo trabaje con las pinturas o las semillas que tenga, por favor. No apunte nada. Deje el cuaderno a un ladito. Le toca a Leonardo. Leo. Siete menos cuántos? Siete menos dos. Siete menos dos. Perfecto. ¿A cuánto es igual, Leo? Uno. 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 ¿A cuánto es igual, Leo? Siete menos dos. Cinco. Cinco. Perfecto. Muy bien. Uno. Uno. Lucy. 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 Los demás están con el micrófono abierto. No. Chicos. No. 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 El de Lucy tiene que estar abierto. Lucy. ¿Estás lista? Sí. Perfecto, Lucy. Digo que ocho. Más. ¿Cuántas sandías? Dos. Es igual a cuánto, Lucy? Ocho. Más dos. Tengo ocho. ¿Qué hago? ¿Aumento o quito? Aumento. Aumento dos. ¿Cuántas me quedan en total? ¿Cuántos pedazos de sandía me quedan en total? Tenía ocho. Pongan sus manitos. Ocho. Cinco en la una mano y tres en la otra. Ahí tengo ocho. Mira, Lucy. Y aumenta dos. ¿Cuántas me quedan? Cinco. Sí. Ya. ¿Cómo, Lucy? Mira. Yo tengo ocho, Lucy. Si ves ahí mis manitos, si alcanzas a ver. Mis dedos. Tengo ocho. Pongan usted también ocho. Me dice ya. ¿Ya está lista? ¿Ya puso los ocho? Ya. Ya. Y ahora dice que... Tengo que aumentar dos más. Entonces, mis dos deditos que estaban guardados los saco. Aumento. Ahora, ¿cuántos tengo? Ocho. Nueve. Diez. Eso. Perfecto, Lucy. Ahora tengo... Diez. Ocho más dos es igual a diez, Lucy. Perfecto. Ahora, Estefano Ceballos, el siguiente. Tengo nueve. Y quito menos ¿cuántos? Menos ¿cuántos canales? Nueve menos dos. ¿A cuánto es igual, Estefo? Dos. Tiene nueve igual de dos. Cuarta, dos. Cuarta, dos. Cuarta, dos. Cuarta, dos. Escondan. Escondemos dos. Un, dos. Dos. Dos, tres. De los nueve, esconde dos. Sí. Dos. ¿Y a cuántos le quedan? Cuente. Cuenta su manito o en sus pinturas. Ocho. Me quedan ocho. ¿Seguro? Vamos a contar juntos. Voy a sacar mis pinturas y mis esferos. ¿De acuerdo? Mire. Tengo nueve. Cuente conmigo, Estefano. Uno. Dos. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cinco. Ocho. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mire. Nueve. Ahí tengo nueve. Ahí tengo nueve. Y dice que me lleve dos. Uno. Y dos. Ya me llevé. Ahora cuento cuántos me quedan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tenía nueve y me llevé dos. ¿Me quedan cuántos, Estefano? Dos. Cinco. Seis. Siete. Perfecto. Ahora sí. Digo que nueve menos dos es igual a siete. Perfecto. Alejandra. ¿Lista, Alejandra? Sí. Perfecto. Ponga atención ahora, Alejandra. Nos toca el siguiente ejercicio. Digo que uno más cuatro, Alejandra. Uno más cuatro. ¿A cuánto es igual, Alejandra? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Perfecto. Decimos que uno más cuatro es igual a cinco. Cinco. Muy bien, Alejandra. Perfecto. Vamos con la siguiente. Gámaris. La siguiente operación. Tres más uno, Gámaris. Tres más uno. ¿A cuánto será igual, Gámaris? Tres. ¿A cuánto, mi amor? Tres más... Eso. Perfecto. Tres más uno es igual a cuatro. Muy bien. Melanie, la siguiente. Dos más dos, Melanie. Dos más dos. Dos más dos. ¿Cuántos, Melanie? Cuatro. Muy bien. Nicolás. Siguiente. Cinco más tres. Me regalaron cinco peritos. Ajá. Me regalaron dos más. Tres más dos. Ocho. Cinco. Eso. Cinco más tres. Tenía cinco y te regalaron tres más. Ahora tienes ocho. Perfecto. Muy bien, Nicolás. Megan Guerra, la siguiente. Digo, cuatro más tres, Megan. Cuatro más tres. Cuatro más tres. Tenía cuatro. Le regalan tres. ¿Cuántas tiene ahora? Tres. 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 Perfecto. Muy bien, Megan. Martina. La siguiente, Marty. Tenía tres y me regalan tres más. Tres más tres. 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 Más tres. 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 Es igual a seis. Perfecto. Amor, la siguiente. Listo, Amor? Cinco. Ya. Cinco más dos. Cinco. ¿Está casi lo comas? Tenía cinco más dos, papitos, por favor, paciencia, cerremos el micrófono. Cinco más dos, Martín. Cinco más dos, Martín. Ah, perdón, Emma. Cinco más dos, Emma. Siete. Siete, perfecto, mi amor, muy bien. Cinco más dos es igual a siete. Megan, Megan Morales, le toca a la siguiente, mi amiga. Tres más dos. Cuando lo suma, ya sabes, siempre aumenta. Mírame. Más dos. Más dos. Ya, junto todo. Eso, junte todo, mi amor. En los deditos se te hace más fácil. Cuatro, cinco. ¿Cuántos es? Cinco. Mírame, mírame, mírame. Mírame acá los ojitos a mí, mírame. Está muy bien. Usted sí sabe, sí puede, ¿correcto? Está muy bien. Tres más dos es igual a cinco, ¿ya? Mírame, mírame. Megan. Respira profundo. Vas a apagar la cámara y el micrófono y vas a tomar un poquito de agua y regresas. Yo te doy tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Tres más dos es igual a cinco. Listo. ¿Estás lista, Emilia? Emilia, ¿ya estás lista, Emilia? Sí, perfecto. Perfecto, pero ahora también voy a compartir porque esos están con los resultados y no quiero que vean los resultados. Listo. Vamos a ver la figura del ejercicio de los triángulos, Emilia. ¿Ya estás observando? Sí, profe. Ya, mi amor. Entonces ahora conteste. Digo qué. ¿Cómo dice? ¿Qué dice aquí? Usted mismo, Lea. Cinco menos cinco. Quiere decir que tenía cinco y me llevo cinco. ¿Cuántos me quedan ahora, amor? Cero. Cero. Perfecto. Muy bien. La siguiente operación, Doménica, ¿está lista? Por favor, la de los círculos. Sí, profesor. Perfecto. Lea, ¿cómo es la resta aquí? Siete menos tres es igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, uno, dos, tres. Quedan cuatro. Perfecto, mi amor. Siete menos tres es igual a cuatro. Muy bien. Ahora, Alex, la siguiente. Alex, la siguiente. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Cuántos triángulos tengo, mi amor? ¿Cuántos triángulos celestes tengo abajo? Cuente, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Perfecto, siete, siga. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez, perfecto, diez. Y dice que Tacho, guardo, me llevo, escondo seis. Quítele seis, mi amor, y vea cuántos le queda. Quítele seis. Quítele seis. Quítele seis. Quítele seis. ¿Ya? Tengo diez y le Tacho seis. ¿Cuántos me quedan, mi amor? ¿Listos? Alex. Ya, profe. Ya, dígame. Diez menos seis. Ah, se le desconectó. Ya, mi amor, diez menos seis, ¿a cuánto es igual, amor? Los que están sin tachar, amor, los que están sin tachar son... Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Muy bien, amor. Diez menos seis es igual a cuatro. Perfecto. Nicolás, está yupando a la siguiente, la de los rombos, mi amor. Tengo... Cuente cuántos rombos rosados tengo. ¿Qué son las cuentas? Ocho. A ver, contemos juntos. Uno, dos, tres. Eso, cuente conmigo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y digo, nueve menos tres, guardo, tacho tres. ¿Cuántos me quedan, amor? Seis. Perfecto. Nueve menos tres es igual a seis. Perfecto, muy bien. Ismaelito, el siguiente. Digo que uno menos uno, Ismaelito. Tengo uno y quito uno. ¿Cuántos me quedan? Menos uno. Pongan su mano. Eso, uno y quito uno. ¿Cuántos me quedan? Cero. Cero. Muy bien, Ismaelito. Perfecto. Lucy, la siguiente. Tengo cinco, Lucy. Quito uno. Cinco menos uno. Pongan sus dedos. Cinco. Cinco. Menos. Uno. Guarden uno. Cuatro. 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 Perfecto, Lucy. Cinco menos uno, cuatro. Leo. La siguiente se me ha ido repetida, Leo. Vamos a pasarla. Ya vamos a pasar a la siguiente. Leo. Mande. Profe. Uno, Leo. Uno. Menos cero. ¿Cuánto me queda? Uno. Y no quito nada. Uno. Perfecto. Uno menos cero es igual a uno. Muy bien. Micaela, voy a hacerla de nuevo. La siguiente. Cinco menos cinco. Tengo cinco. Quito cinco. Es igual a cero. Perfecto. Muy bien. Micaela Castro, la siguiente. Cinco menos cuatro. Tengo cinco. Quito cuatro. ¿Cuántos me quedan, Mica? ¿Listos? Mica. Tengo cinco, mi amor. Y guardo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Me quedan cuántos, Mica? Uno. Uno. Muy bien, amor. Estefano, la siguiente. Mira, vamos a ver si tienes buena memoria. Nueve menos siete. Estefo. Tengo nueve deditos. Ponga en su mano nueve. Y escondo dos. ¿Cuántos me quedan, Tefo? ¿Estamos contando? Hasta eso la siguiente, Alejandra. Tengo cuatro. Menos tres, Alejandra. Tengo cuatro menos tres. Cuatro. Tengo cuatro. Menos tres, mi amor. Guardo tres. Quito tres. ¿Cuántos me quedan, amor? Ponga cuatro pinturas y guarde tres. A ver, ¿cuántas le quedan? Un, dos, tres, cuatro. Ya, eso. Ya tienes las cuatro. Ahora quítate. Ya, profesor. A ver, Estefo. Nueve menos siete. Siete por cinco. Muy bien, Alejandra. Cuatro menos tres, uno. Estefo, nueve menos siete. Uno. ¿Listos? Ya. Vamos a poner en los dedos, Estefo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Si ves mis dedos, Estefano, ahí. Estefo, creo que estaba sin cámara. Nueve. Y quito dos. ¿Cuántos me, y quito siete, mi amor? ¿Cuántos me quedan? Dos. Me quedan dos, perfecto, Estefo, muy bien. Sí, Alejandra, muy bien, también dijo cuatro menos tres, uno. Ah, Damaris, ponga atención, por favor. ¿Ya lista, Damaris? Damaris. Sí. Tengo nueve globos. Mire, tengo nueve globos. Y explotan tres. ¿Cuántos me quedan? ¿Cómo quedaría la operación matemática, Damaris? Si tengo nueve... Nueve. Nueve menos tres es igual a seis. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente, Melanie. Tengo cinco globos. Mire, cinco globos. Y me recalan dos más. ¿Cómo queda la operación matemática, Melanie? Cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Más o menos? Menos. Mira, tengo cinco y me regalan dos más. Es... A ver, entonces es cinco. Más. Dos es igual a siete. Perfecto, cariño. Muy bien, muy bien. Vamos con Nicolás. Nico, ¿listo? ¿Cuál, Nico, profe? Nico, guaminga. Pero está yendo en orden de lista, cariño. Entonces ahora te toca a ti primero. Ya. Listo. Habían tres ranitas en el estanque. Mir. Habían tres ranitas. Y una se fue a jugar en otro lado. ¿Cuántas me quedan? Dos. Dos. Entonces digo que tres menos uno es igual a dos. Perfecto, Nico. Meranguerra, la siguiente. Había seis pajaritos en su nido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tres se fueron volando. ¿Cuántos me quedan en el nido? Tres. Eso, ¿cómo sería la operación? Seis menos. Seis menos. Seis menos. Tres. Es igual. Igual. A. ¿A cuánto? Tres. Díganme. A tres. Perfecto, muy bien. Martina, la siguiente. Había siete ovejitas en su corral. Mire. Siete ovejitas en su corral. Y cinco se fueron a pastar. ¿Cuántas ovejas me quedan, Martina? ¿Cómo sería la operación? Bueno, digamos que siete, más o menos. Martín. Día siete, más o menos. Y digo que se fueron. Cinco se fueron. Cinco ya no están. Se escondieron. Cinco. Dos. Dos. Diríamos que siete menos cinco es igual a dos. Perfecto, muy bien. La siguiente, por favor, Emma. ¿Está lista, Emma? Sí, pero. Ya. Fido, mi perro, tenía cuatro huesos. Y enterró dos más. ¿Cuántos tiene en total o cuántos le quedaron? ¿Qué es? ¿Una suma o una resta? Suma. Una suma. ¿Y cómo quedaría? Diríamos cuatro. Más. Seis. Eso. Cuatro más dos es igual a seis. Perfecto. Muy bien. Mera, amor, ¿estás lista ya? Sí, profe. Ya, amor. Siete mariquitas. Aliste, siete pinturas. Cuéntenlas. Sí, pues. Ya son. Eso. Póngalas. Póngalas, amor. Ponte. Lo escucho. Sí. Sí. Ya. Perfecto. Tengo siete mariquitas. Y encuentro tres más. Encuentro. Encuentro. Más. Encuentro. Tengo que quitar tres. Encuentro, mi amor. Encuentro. Ahora. Eso. Tengo que aumentarle. Perfecto. Tengo que aumentarle tres más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces. Siete. Eso. Siete. Más. Tres ha sido igual a diez. Perfecto. Muy bien. Pulgar arriba. Perfecto. Muy bien. Así estamos perfectos. Emilia. Vamos con la siguiente, Emile. Emile. Ya, profe. Ya. Dice. Tengo cinco flores. Y encuentro tres más. ¿Cuántas tengo? ¿Qué hago? Suma o resta? Suma. Suma. Entonces digo que cinco más tres. ¿A cuánto es igual, Emile? Cinco. Y ponga tres más. Y cuéntelas. Ahí, ahí, ahí. Ocho. Ocho. Muy bien. Perfecto. Cinco más tres es igual a ocho. Voy a dejar de compartir la pantalla. Perfecto. Profe. Mi amor. Ya voy a seguir trabajando. Manten. En algunas, en algunas imágenes no pude ver la pantalla de usted. Mi amor, debe ser que algo pasó. Pero ahora vamos a trabajar, ponga atención. Voy a poner, voy a cambiar nuestro modo de diseño de pantalla para verles absolutamente todos. Muy bien. Y ahora sí. Yo dicto la operación, usted la escribe y el que primero termina mueve el, no, no vamos a mover el ápice, miren lo que vamos a hacer. El que primero termine saca la pintura roja y me la indica. Y yo le doy la palabra para que diga el resultado. ¿De acuerdo? Solo voy a hacer una de suma y una de resta porque ya se nos acabó nuestro tiempo de clase. Dos. Vamos a ver. ¿Estamos listos? Solo voy a copiar en el cuaderno. Una suma y una resta. La primera. Vamos a ver. Yo digo que seis, escriba en su cuaderno, seis, más, tres, seis, más, tres, es igual. Haga la operación, el que primero termina me indica la pintura roja arriba. Pintura roja, perfecto. Dígame la respuesta, Nicolás Tayupanda. Primerito levantó el Nicol. Nico Tayupanda, seis, más, tres. Seis, seis, más, tres, igual a nueve. Perfecto. Muy bien. Los demás, los que ya terminaron, verifique que seis, más, tres es nueve y mueva la pintura. Póngase ahí un visto. Perfecto. Muy bien. Ahora, segunda operación, segunda operación. Voy a escribir el número diez. Diez. Menos. Menos. Cinco. Leo. Igual. Resuelva. El que termina me indica pintura roja arriba. Diez menos cinco. Leo. Ismaelito, Ismaelito, papanta. Perfecto, Ismaelito. Dígame la respuesta. Diez menos cinco es igual a... Cinco. Verifiquen los demás que hayan puesto cinco. Póngase un visto. Listo. No se preocupen. La siguiente hora de clase vamos a seguir trabajando un poquito y para que todos participen al final. ¿Ya? Nos vemos a las once, amores. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, profe. Chao, amiguita. Chao, chao. Chao, profe. Chao, amiguita. Chao, profe. Chao, amiguita.